Lleva la cara marcada con besos que yo te di Aunque use el maquillaje no se te borran de ahí Y si otro hombre a ti te besa me recordarás a mí Yo sé que tú estás casada con un hombre de dinero Conmigo nunca quisiste porque presumen que dieron Porque era pobre y humilde mi corazón es sincero El retrato que me diste todo se está desborrando Todas las noches lo beso y por ti estoy suspirando Para que Dios se amanece tu ausencia me está matando Lleva la cara marcada con besos que yo te di Aunque use el maquillaje no se te borran de ahí Y si otro hombre a ti te besa me recordarás a mí Yo sé que tú estás casada con un hombre de dinero Conmigo nunca quisiste porque presume ingeniero Porque era pobre y humilde mi corazón es sincero El retrato que me diste todo se está desborrando Todas las noches lo beso y por ti estoy suspirando Para que Dios se amanece tu ausencia me está matando